Y vámonos de lleno con la información del día de hoy y le comparto que ha sido transferido el gobierno de Michoacán, una de las islas importantes, la isla de La Palma, a la Secretaría de la Marina. Y con ello se prevé también la creación de un parque logístico que brinde trabajo a aproximadamente 3.000 personas de manera directa. El director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Lázaro Cárdenas, Jorge Luis Cruz Vallado, afirmó que con la transferencia de la isla de La Palma a la Secretaría de la Marina, se instalará un paquete logístico que favorecerá la economía de la entidad. Al celebrarse esta ceremonia para la transferencia de la isla de La Palma a la cipona Lázaro Cárdenas, esta acción nos hará pauta para concretar los objetivos planteados como el colaborar de manera conjunta con el gobierno del estado de Michoacán para lograr que la isla de La Palma se instaure un parque logístico e industrial, que contará con una conectividad directa al recinto portuario en condiciones óptimas de infraestructura y servicios básicos de urbanización, permitiendo y atrayendo el asentamiento de empresas para el desarrollo de nuevos negocios. La isla de La Palma integra 608 hectáreas, con lo que se proyecta una inversión de 1.400 millones de pesos y la generación de 3.000 empleos directos y 9.000 empleos directos. Este proyecto contará con un recinto fiscalizado, parque industrial, terminal, intermodal y área de servicios que tendrá una conectividad directa con el recinto portuario. Recordó que pertenecientes a la isla de La Palma integran 608 hectáreas con las que se proyecta una inversión de más de un millón en 1.400 pesos y la generación de 3.000 empleos directos y 9.000 empleos directos. Se aprovechará la cercanía del aeropuerto Lázaro Cárdenas para lograr un desarrollo integral puerto, aeropuerto e isla de La Palma. El puerto de Lázaro Cárdenas es un eje fundamental para el desarrollo económico de la entidad y del país que se encuentra en crecimiento continuo, siendo su interés aprovechar la colaboración para ser una de las principales plataformas marítimas de exportación a todo el mundo, principalmente en la Ruta México-Hacia Pacífico. Otro de los objetivos es ofertar mejores procesos logísticos e impulsar el cabotaje marítimo en el Pacífico mexicano. Para ello, se encuentra en desarrollo un programa de modernización de las vías de comunicación terrestre que conectan con el puerto. Para impulsar el cabotaje marítimo, estamos construyendo también un muelle de 352 metros para usos múltiples, facilitar la facilitación al tráfico de cabotaje, separación con el tráfico de altura, con más de 2.000 empleos directos e indirectos y una inversión de 598 millones de pesos. Otro de los proyectos de este tipo son los muelles para maniobras de embarcaciones menores. Finalmente, Cruz Vallado destacó que en su administración de la Asipona, se continuará fortaleciendo la confianza y certeza de las empresas para que se continúe con la inversión de empresas nacionales e internacionales en el puerto. Con información de Laura Ávalos, Noti13.